Les distingue la consagración, la fidelidad y entrega a las misiones que cumplen en cada uno de los órganos del Ministerio del Interior a los cuales pertenecen. Al decir de Fidel, asumen uno de los papeles más honrosos y más dignos que pueda tener un revolucionario. Historias de sacrificio, amor, así como lealtad a la patria trascienden en los 63 años de constituido el Minin, por lo que Cienfuegos celebró esta importante fecha junto a varios dirigentes y representantes de organizaciones políticas, así como de masas, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre otros participantes. Durante el acto conmemorativo se estimularon mediante los ascensos y las condecoraciones a más de 70 combatientes por los resultados de trabajo, también a los que acumulan 10, 15 y 20 años de servicio a la institución. Mi etapa universitaria ya era cadete insertada. En esa etapa universitaria ya yo tenía un compromiso con la institución y después de graduada, mi dedicación y mi entrega ha sido mi mayor orgullo de cada día. En mi caso, bueno, fui condecorado con una medalla por el servicio distinguido en el Ministerio del Interior. Es una medalla muy significativa para nosotros porque es el premio al sacrificio, a la consagración, al trabajo, a los resultados y también tiene un gran peso el apoyo de la familia en este resultado. ¿Cuántos años he dedicado a este quehacer? Llevo 13 años en servicio aquí en Minin ya. ¿Dónde te formaste? Me formé como cadete insertado en la carrera de ingeniería mecánica y fui transitando desde el cuerpo de bomberos hasta llegar a los organismos políticos. Desde los diferentes organismos, así como sectores de la economía y la sociedad, estuvo el reconocimiento al quehacer del Ministerio del Interior en la provincia. Las máximas autoridades del territorio congratularon en este aniversario 63 el desempeño de hombres y mujeres dedicados a preservar el orden y la tranquilidad ciudadana. Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en Cienfuegos, significó el deber que asumen en la defensa de nuestra tierra a fuerza de sangre y sacrificio con la determinación de dar hasta la vida en el cumplimiento de esa misión. Mayelin del Sol, Notic Sur.